¿Qué quería Raaf? Que se salvara su familia. ¿Tú lo quieres? Conságrate. Porque si tú no te guardas en santidad, ¿cómo se va a salvar tu familia? Raaf Shaul Pablo dice, serás salvo tú y tu casa. El Brit Hadashah, el nuevo pacto, dice que Raaf era una mujer inmoral. Pero se arrepintió de sus pecados y decidió seguir al único Elohim, al único Dios, al único Elohim vivo y verdadero. Eso es lo que tú tienes que hacer ahora. De alguna manera, has estado pecando y entonces nosotros ya hicimos esa conversión, ahora te toca a ti. Hazlo rápido, porque el tiempo ya se vino encima. Hebreos 11, verso 31 dice, por la fe Raaf, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ahora vamos a la carta de Santiago, que realmente su nombre es Jacobo. Santiago, Jacobo, en lo correcto, 2.25. Así mismo también Raaf, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Es que siempre ha habido la situación, ¿somos salvos por fe o por obras? Cuando Raaf Shaul dice que no somos salvos por obras para que nadie se gloríe, es eso, que no nos gloriemos en nuestras obras. Sin embargo, si uno tiene fe, demuestra su fe por sus obras. Raaf tuvo fe y quedó demostrada por sus obras. Lo acabamos de leer en Hebreos 11.31. Bueno, ¿qué quería Raaf? Que se salvara su familia. ¿Tú lo quieres? Conságrate. Porque si tú no te guardas en santidad, ¿cómo se va a salvar tu familia? Raaf Shaul Pablo dice, serás salvo tú y tu casa. No dice tus familiares. La casa, la familia es papá, mamá e hijos, nada más. Los demás son familiares, tíos, primos, abuelitos, etc. Entonces, ¿quería Raaf que se salvara su familia? ¿Quería Raaf que ella misma y sus familiares sirvieran al único Elohim vivo y verdadero? ¿Que salieran de la idolatría cananea? Si eso quería Raaf, eso quise yo. Es salvar a mi esposa y mis dos hijas. Y entonces, tú tienes que ver por los tuyos. Por tu esposa, tu esposo, tus hijos. Pero tú como varón. ¿Qué pidió Raaf? Misericordia. Gesed en hebreo. Gesed. ¿Saben qué significa Gesed, amados hermanos? No es tanto como misericordia, porque misericordia en fonética se escribe Rajem, se pronuncia Rajem. No. Gesed es amor leal. También Gesed quiere decir amor constante. No a veces sí y a veces no. Hay un video que le titulé, a veces arriba, a veces abajo. Amor leal. ¿Qué quiere decir? Amor fiel. Amor constante. Por un pacto. Por un pacto. A ver. ¿Quién es el primero que tuvo Gesed? El Eterno. Por eso hace su pacto con Abraham, que ya ministré. Él es fiel. Y todo lo hace por medio de pactos. Para que no haya de que alguien diga, no, es que yo no lo supe. Por ejemplo, el día de adoración, el Shabbat, es una señal, pacto, mandamiento. Entonces, entendemos ahora, hermanos, Gesed. Con todo lo que viene ahorita en la gran tribulación ya, porque recuerden, ya pasó el 2020 con todos sus eclipses penumbrales, con el eclipse total del sol del 14 de diciembre del 2020. Uf, con todo eso, Gesed, necesitamos. Pero hay que cumplir los pactos. Porque si no, ¿cómo va a guardar al Eterno? Todo pacto debe ir acompañado de una señal. Por eso el Eterno pidió, circuncídate, le dijo a Abraham. Entonces, aquí era, sí, te vamos a proteger. Pero cuando ya esté la batalla fuerte, no vamos a reconocer tu casa. Pon un cordón de grana y cuélgalo de la ventana. Entonces, en el caso de Raab, tenía que reunir a todos sus familiares, no se especifica cuántos, digamos, y no deberían de salir de la casa para ser protegidos. Por lo tanto, no salgas de la protección de Yahshua Mashiach. ¿Dónde está eso? Salmo 91. El que habita al talid, a la protección del Altísimo. No dice al que habita al abrigo. Abrigo, pues, no se refiere tanto a un abrigo físico, sino al abrigo, a la cobertura. Entonces, a ver, ¿cuál era la situación para que Raab, la condición para que Raab fuera salvada de ese peligro, de esa batalla, y sus familiares que no salieran de casa? Que pusieran una señal. El Eterno se fijó en Raab. Ahora se está fijando en ti, se fijó en mí. Sí, sálvate, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Cuando promete algo Yahweh, lo cumple. Él prometió llevar a los shaman, a los cielos, a su reino, a todos los santos, a todos los que se han apartado del pecado, de la idolatría de cualquier tipo. Él promete eso, pero Él hace pactos. Un pacto, guardar el Shabbat, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, de la ley de Yahweh, de la ley de Elohim, del Todopoderoso. Eso está en Éxodo 20. Si tú guardas el domingo, no estás guardando un mandamiento del Todopoderoso. Guarda el Shabbat. Otro pacto, Génesis 17, el pacto de Abraham. No hay puerta para gentiles en el cielo. Solamente hay 12 puertas con los nombres de los hijos de Israel. No hay una puerta número 13 que diga gentiles por acá. No hay eso. No hay puerta. No hay puerta. No hay puerta. Gracias por ver el video